... Volvemos de publicidad y como ustedes saben el altavoz de normal lo solemos hacer en directo y así fue el jueves, lo que pasa es que la segunda parte después de la publicidad tuvimos un pequeño problema, problemas técnicos, pasa en todas las casas así que esta segunda parte sí que la vamos a grabar pero contando un poquito lo que explicamos el jueves así que vamos a hacer un breve resumen y si le parece bien a mi compañero Paco, Paco si te parece bien empezaremos con el vídeo reportajito con unas imágenes de apoyo del 8M del Día de la Mujer así lo comentamos un poquito Me parece correcto, además es estupendo, adelante Sandra, adelante Compañeros pues adelante con el mini reportajito Bueno Paco como ya comentamos tú y yo estuvimos ahí, estuvimos los dos ahí, lo pudimos ver y este año fueron 10.000 personas, tanto hombres como mujeres, niños de todas las edades que salieron a manifestarse todos por un objetivo, por un bien común que es conseguir la igualdad entre hombres y mujeres también nos gustaría añadir que el año pasado fueron 2.000 las personas que fueron así que el dato ha aumentado considerablemente Paco, tú que estuviste allí, me gustaría preguntarte que sentiste, cómo lo viviste Bueno yo primero estaba emocionado, estaba emocionado de ver allí mujeres, mayores, jóvenes, de todo tipo de edad y lo que más me impactó fue los niños, las mamás que llevaban a los niños y tal y así se hacen las cosas, la enseñanza y la educación de pequeñitos y además esto va a marcar un hito, la manifestación esta va a marcar un hito, de hecho ya la ha marcado va a haber un antes y un después, que eso es importante y adelante a mujeres con la igualdad, claro que sí porque no debe de haber igualdad entre mujer y hombre Hombre debería ser obligatorio, a mí me gustaría añadir que entrevistamos a una mujer que tendría más de 80 años y ella nos estuvo comentando que salía a manifestarse no por ella porque ya, según nos conduía, tenía la vida vivida, pero sí por sus nietos y sus bisnietos para que tuviesen un futuro mejor Tú que eres un poquito más mayor que yo, ¿qué opinas? ¿piensas que han cambiado las cosas? Ya he empezado a echarme piropos, ya soy un poquito más mayor que tú Un poquito solo, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué voy a pensar? Lo que pensamos todos los ciudadanos y todos los usuarios de las vías públicas Lo que pensamos es lo mismo, que sí, que tiene que ser así Debe y tiene que haber una igualdad entre todos Y que todos somos Iguales Iguales Ante la ley debería de ser así Y ante el trabajo y todo Va a costar mucho, va a costar mucho Tenemos países, lo sabes tú, que bueno, va a costar Pero lo que es Europa, lo que es Europa por lo menos y los países modernos, entre comillas Pues yo pienso que eso está a la altura de la mano Vamos a ver, es normal que cobre una mujer el mismo sueldo que un hombre Es normal que una mujer esté, yo qué sé, en la Cámara de los Diputados que un hombre Por supuesto Y en los mandos que hay y las direcciones que hay Eso se llama igualdad Pero no hay que confundir la igualdad Con otra cosa que viene después Entonces, sí que ahí Yo desde aquí, enhorabuena A todas las mujeres Que las apoyamos, que estamos con Con ustedes Que sean jóvenes, mayores o niños Y repito, repito una vez más Muy bien Y ha marcado un hito Y adelante con ello Que es buena cosa Y seguirá marcando el año que viene Seguro que sí Así que esperemos conseguir la igualdad Y sobre todo, no parar de luchar por ella Correcto, correcto ¿Qué nos ofreces más? ¿Qué tenemos más? Bueno Paco, pues si quieres te puedo ofrecer Un mini resumen de las denuncias Sí Porque el jueves llamaron cinco personas Entonces no nos gustaría Que no se supiera de lo que hablaron Porque, como estamos diciendo Aunque esta parte la estemos grabando Todo lo que hablamos en directo Sigue en pie Vamos a ir a grabar las denuncias igual Lo tenemos todo en cuenta También tuvimos llamadas de agradecimiento Así que muchas gracias por apoyarnos Y claro, Paco, si te parece bien La primera llamada fue de Alicia Sí, muy correcto Y nos presentó una denuncia Así que tenemos unas imágenes por ahí Que si os parece bien, compañeros Mirad, ahí lo tenemos Hace una cosa de dos o tres semanas, Paco No me acuerdo muy bien Fuimos a grabar esas balizas Y nosotros lo que pedíamos Era que pusieran más Porque muchas Mira, ahí tenemos la denuncia Porque muchas personas Seguían metiéndose En medio del paso de peatones O un poquito más adelante O sea, cometían infracciones igualmente Sí, sí, sí Entonces lo que pedimos Fue que pusieran más balizas Y lo tenemos Nos ha pasado la foto, Alicia Que esa duda O sea, que esa noticia Uy Que esa denuncia, perdón Ya está resuelta Claro que se ha resuelto Y como se deben de resolver Todo lo que está mal En Castellón Yo desde aquí Vamos a ver Yo quería hacer un Paréntesis Un corte como ustedes quieran Me da igual Nosotros en este programa No tratamos de De hacer denuncias Para cargarnos Entre comillas Qué casualidad No vamos a cargar a nadie Nosotros Que no vamos ni contra un partido Ni contra otro Lo tengan ustedes claro A mí me da igual Que mande el Partido Popular Que mande el PP Que mande el PSOE Que mande quien tenga que mandar El que mande Tiene el mando Y el que tiene el mando Tiene que solucionar estos problemas Y cada uno en su puesto de trabajo Tiene una responsabilidad Sea bien policía local Sea de movilidad Seamos nosotros aquí Nosotros aquí Nos hemos comprometido Con el ciudadano Con todos ustedes Y nuestra obligación Precisamente es eso Atender las denuncias Que hay O que nos hacen Desde Los diferentes puntos de Castellón Las analizamos Que tú sabes que vamos Las vemos Las analizamos Esta es más urgente La otra es menos urgente Y entonces claro Atacamos siempre a lo más urgente Quiero decir que Vamos a ver Ratificar es de sabios Pero El Ayuntamiento de Castellón Que hay ahora Está claro Que ha hecho muchísimas cosas Recuerden ustedes Los estacionamientos De la calle De la Sardina del Grau Se solucionó el problema Claro También con 300 y pico De firmas Borra Riu El riu El riu El riu sec La señalización Del riu sec Con la problemática Que había Que está por cierto Sin solucionar todavía Las preferencias de paso Y muchísimas cosas más Que hemos No vamos a enumerarlas todas Pero hay otras cosas Que están Sin solucionar Y tienen solución Y pueden crear un problema Como el problema Que se creó aquí En la avenida Hermanos Donde está Precisamente El semáforo Se que han puesto Para los discapacitados físicos Que los han puesto bajitos Y ahora claro Desde aquí les digo a ustedes Que si van por ahí Se lleven un garrotillo Para ahí lo tienen En la figura En la fotografía Llévense un garrotillo Para poder pinchar ahí Pero vamos Yo desde aquí Sería para atacar Ya directamente A los Que pusieron eso No A los que dijeron Vamos a poner este semáforo aquí Y construyeron Pero en qué cabeza cabe Señores En qué piensan ustedes hoy ¿Qué pasa con los discapacitados físicos? Es que no tienen derecho a circular Pagan sus impuestos Igual que los demás No pensamos en los demás En los mayores No, no Es lo que digo yo La señal es aquí en Castellón No de ahora Sino de hace muchos años No se instalan No se colocan Sino que Se lanzan Y donde caiga Allí está Porque a ver ¿Quién fue primero el árbol? O la señal ¿Quién fue primero el huevo o la gallina? Me lo dicen ustedes a mí Eso es más difícil El huevo y la gallina Que fue primero Pero la señal y el árbol Si el árbol se coloca después ¿Por qué leches? Tienen que colocar ustedes la señal Fuera Donde no hay visibilidad Con lo que antes de llegar al árbol O después Depende del sentido de la marcha que haya Y esa es nuestra cuestión Y eso es el problema que tenemos Es un problema grave Es un problema grave ¿Y por qué? Porque no hay lo que tiene que haber No hay un estudio previo de las cosas Sino que Van y pum pum Vamos aquí Coloca las palizas verticales Circulares Cilíndricas Perdón Las palizas cilíndricas Sí, sí Es que esto Tiene miga Yo me suelo equivocar mucho Eso es porque ya me falta Ya me faltan dos o tres tornillos O cuatro Pero es igual El asunto es eso Vamos a ver ese estudio Vamos a quitar esas balizas ¿Qué ha ocurrido en En otro lugar? En la UJI En la UJI Muy bien, de eso nos gustaría hablar Antes de pasar al ordenador Correcto No, no Si el ordenador Ahí lo tengo Ahí tienen lo de la UJI Bueno, pues usted dirá Bueno, Paco En un sitio Dice que coloque Que coloquen Balizas cilíndricas Y en otro que las quiten ¿Cómo es eso? A mí no me cuadra Dirán ustedes A mí sí me cuadra Porque Cada situación Tiene una señalización Diferente Y eso es totalmente diferente Lo que están viendo ustedes Ahora A lo de antes Y claro Las balizas ¿Por qué se colocan Las balizas cilíndricas? Por la falta de responsabilidad De los conductores No de todos ¿Eh? No de todos De algunos conductores Que se saltan en la torre Las normas Las señales y todo Entonces Normativo del agente ¡Pap! ¡Hala! Ya estoy Y no, y eso no es ¿Qué más nos toca? Muy bien, ya que estamos con esa denuncia Me gustaría decir que nos llamó Paco Para darnos las gracias Y desde aquí Muchas gracias a Paco Y bueno A todos los vecinos de la zona Porque consiguieron Más de 1.600 firmas Y fuimos a hablar con ellos Ya lo vieron en la denuncia De la semana pasada De la anterior Creo que la semana pasada Fue cuando lo pusimos Así que gracias Paco Por habernos llamado Y ya está Y José Manuel Y Pedro Que también nos llamaron Lo sentimos mucho Pero es lo que digo yo Estas maquinolas Estas maquinolas A mí me traen loco Por lo menos ustedes Es que la tecnología Mucha tecnología Pero cuando falla Si no que se lo pregunten A la línea de aviones Mira si son Si esos son Y van Al Vamos Ya se han fallado Nosotros nos han fallado Y esa es la razón Por la que estamos Hoy aquí Exacto Nos gustaría hablar un poquito De todas las denuncias Porque también nos llamo José Gil Porque hubo justamente El jueves por la noche Un accidente En la calle Figuerole Con el cruce De Jacinto Benavente Entonces pues he desde aquí Decirte que también Iremos a grabarlo Como ya dijimos Después de Madalena Que estaremos un poco Más tranquilos Pues bien Ahora viene Fiesta de Madalena Nos hagan ustedes La semana que viene Nosotros haremos un programa Especial Lo llamémosle especial Relacionado con Los desplazamientos Las vías que se van a cortar Lo saben ustedes Y a partir de ahí Pues empezaremos otra vez Después de Fiesta de Madalena Si Dios quiere Y yo estoy todavía aquí Si no te tocará Hacer el altavoz De vía pública a ti No, no, no Eso no va a pasar Tú estás preparada De sobre la mujer Bien Muy bien Así que si quieres seguimos Porque también nos llamó Nos llamó José Manuel Salvador Y también nos llamaron Bueno Ana y Pedro Que fue la última llamada Y nos tocaron El tema de los ciclistas Así que desde aquí Vamos a contestarles Porque nos hablaron Sobre la prioridad De los ciclistas Que esto es un tema Que nos suelen preguntar mucho Igual que el tema De las rotondas Que también lo vamos poniendo De vez en cuando Así que como ahora Tenemos la respuesta En una misma semana Nos han hecho la pregunta Y mira Tenemos la respuesta No hay más que por bien No venga Lo tenemos aquí Bien compañero Por darme paso al ordenador Si lo veis conveniente Y si que funciona Hoy sí Señor bienvenido Enhorabuena Y el grupo No, no Tranquilo, tranquilo Que no pasa nada Vamos a ver si es verdad Ahí lo tienen ustedes Ahora Nosotros comentaremos Lo que hay por aquí Pues cuando circulan Por los arcenes Lo ven ustedes Tienen preferencia Sobre los vehículos automóviles Ahí tienen una situación Van a ver ustedes Otra enseguida Por ejemplo La tienen aquí En los pasos paraciclistas En los pasos Eso es un paso paraciclistas Para la imagen Compañero ¿Puedes ahí? La paro yo A ver si puedo Espérate Ya, es verdad Que estoy acostumbrado A hacerlo desde allí Otra situación Ahí la tienen también ¿A los ciclistas Que circulan por carriles bici? Efectivamente Si circulan por su carril bici Los vehículos Tienen la obligación De cederles el paso Otra situación que tenemos A los ciclistas En grupos Si el primero Ya ha entrado En la intersección Por ejemplo Por supuesto No vamos a atropellar Los que vienen detrás Correcto Esta es la misma situación Que ocurre en las rotondas A los ciclistas En grupos Si el primero Ya ha pasado Pues hay que dejarles El paso a los demás Cuando el vehículo gira Hay un ciclista Por las proximidades Como aquí lo han visto Que han venido en esa imagen Pues ahí también Claro Estas son un poquito más Por sentido común Efectivamente Eso en cuanto a imágenes Que tenemos Que tenemos muchísimas más Pero hemos cogido Estar el momento Para Bien En los cruces Con los ciclistas Hay que tener en cuenta Algo muy importante Y es Si la vía está señalizada O no está señalizada Porque si está señalizada Hay un orden De preeminencia O de preferencia Entre señales ¿Sí o no? Exacto ¿Y tú qué tal estás Sandra? A ver ¿Estás bien? Yo bien ¿Seguro? No empieces Paco Con las preguntitas ¿Cuál es la señal Que prevalece sobre todas? Hombre Primero van los agentes ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Después? Después la calzada No hombre Paco ya empezamos La calzada no No empezamos no Es difícil lo que he dicho Vamos a ver Sí Me hago un jaleo Ya verás Me hago un lío Tranquila Que el programa nuestro Entre nosotros No pasa nada Vamos a ver Agentes de circulación ¿Verdad? Muy bien Después Lo que hemos estado hablando Las balizas Balizamiento Es verdad Las señales verticales Después del balizamiento ¿Qué podría venir Sandra? La señal Los semáforos Los semáforos Bien ya Los semáforos Las señales Y luego ya Yo sé que te he puesto nervioso Pero tú no tienes por qué Porque no tienes por qué Yo sé que tú Aquí eres veterana Y a mí me conoces también Yo de cuando a cuando Te hago un toquecito Para que esta Se te despeje Cuando más concentrada estoy Es cuando viene la pregunta Eso está claro Sin mala intención Ya lo sé Papo Que no tienes Ninguna manera Entonces hay que tener en cuenta eso La situación que hay en ese cruce En esa vía Y hay que tener en cuenta Que es un Vamos a ver El grupo más débil Ya saben ustedes cuáles son Los niños Los ciclistas Los peatones Los peatones Y los motoristas No hay más Son los más débiles Es el grupo más débil Dentro del grupo Estamos Que los niños Son los más débiles Que hay Después los ancianos Como peatones Y después el resto de peatones Luego están los ciclistas ¿Por qué? Porque su cuerpo Es la única defensa Que tiene Y el motorista Entonces ante eso Nosotros como conductores Estamos obligados Obligados A no atropellar a nadie A tomar las medidas necesarias A tomar las precauciones necesarias Ser preventivos Y olvidarnos de la velocidad Que la velocidad Mata Y está Demostrado Entonces Ante las señales Le afectan lo mismo las señales Al ciclista Que al conductor Un cedar paso Es un cedar paso Para un ciclista Y para un conductor Muy bien Un stop Es un stop Para un ciclista Y para un conductor Entonces ahí El ciclista Ha dejado de tener Esa preferencia Si le ponemos una señal Y claro Hace tres semanas Me parece que fue Aproximadamente Sacamos un corte Que yo hice Del IDO Ah muy bien En el cual De un carril bici Pues fíjense ustedes Y lo verán Se les pone stop Al ciclista Y cedar paso Bueno ¿Y a raíz de qué? ¿A raíz de qué? Le ponen esa señal Un stop A un ciclista Y en tres En ocho metros Tres stops En un carril bici Señores Hay una normativa ¿Para qué le ponemos La señal De stop A un ciclista A un carril En un carril bici Más llamados Carriles bici Porque carriles bici Aquí en Castellón Tenemos muy poquitos Dos, tres, cuatro No tenemos más Los demás no son carriles bici Un carril bici Es aquel que está Separado físicamente De la calzada Y de la acera Eso se llama Carril bici Lo demás pueden ser Aceras bici Ya ponle el nombre Que quieras Sandra Que cualquiera vale Aquí en Castellón Vale todo Aunque no debería ser así Luego tenganlo presente eso Para eso están las señales Primero antes de hacer Una monebra Comprobar Después avisar Y por último Realizar Y desistir de la realización Si se observa Que hay un peligro Que está eminente Que puede estar Eso es causa De muchísimas muertes Más Muy bien Paco Ya nos estamos pasando Un poquito de tiempo Con este resumen Así que si quieres Sillamos unos 16 17 minutitos Bien, bien, bien Entonces nada Yo es que quiero hacer Una lectura que tengo aquí Por eso damos paso a tu lectura Y ya luego nos despedimos Y entonces damos esto Nos despedimos Y punto No hay más, ¿no? No, no hay más Bueno, esto que vamos Que voy a leer yo Son cuatro notas Que me he apuntado aquí Que me han salido así Y va dedicado Claro que sí A las víctimas De los accidentes de tráfico ¿Cómo no? A sus familiares y amigos Y esto Esto sí que Es lamentable Pero me van a permitir Yo, compañero Me parece que hay por ahí Me puedes poner alguna musiquita Si tienes por ahí Porque voy a hacer cortes Y tal Bien Pues fíjense ustedes Una enorme tristeza Se apodera de mí Al pensar en la tragedia En la vulnerabilidad De nuestras vidas Cuánto dolor Cuánta soledad Cuántos amigos y familiares Destrozadas Por accidentes de tráfico En su mayoría Evitables Cuántas despedidas Sin un adiós El recuerdo El recuerdo es un lugar Donde poder viajar Con riesgo Que conllevan los viajes El recuerdo Como combustible El recuerdo Como equipaje Las emociones Las emociones Intensas Angustia Impotencia Desesperación Para los familiares Y amigos Y para todos ustedes Sobre todo Padres Madres Tantos niños Fallecidos En un accidente de tráfico Tantos amigos Esto No nos hace Recapacitar Es tan difícil Cumplir las normas ¿Qué dirán Las futuras generaciones? En el 2018 y 19 En el 2018 y 19 Todavía Seguía muriendo gente Personas En las carreteras Producen más muertes Que los terremotos Los maremotos Y es que señores Señoras El hombre Ha aprendido A dominar La naturaleza Pero No ha aprendido Y le gustará mucho A aprender A respetarse En las carreteras A convivir A convivir Con los ciudadanos A convivir Con los demás Precisamente Este programa Tiene los cuatro pilares Que nos fijamos O nos basamos En ellos Solidaridad Generosidad Respeto Sobre todo Y como no Responsabilidad Ahí estamos Con eso nos quedamos Ya Nos despedimos Del programa Si te parece Si nos despedimos Y antes de despedirnos Me gustaría decir Nuestro correo electrónico Que es Como siempre les decimos Los domingos A las tres de la tarde Repetimos el programa Y nos pueden ver En nuestras redes sociales Y como no En nuestro canal de Youtube Yo para terminar Esto viene a cuento Todo lo que he dicho Porque yo lo digo Muchísimas veces Aquí en otras palabras Las sociedades Y los individuos Conducen como viven Como son Y como están En ese momento Y por desgracia La conducción Hunde Sus raíces En el estilo De vida Y el estado anímico Del individuo Y ahí Que en el campo De la seguridad vial Queda mucho trabajo Por hacer Sean felices No bajen la guardia Este fin de semana Ni Vamos Ningún día Sobre todo en la conducción Y hablen con sus hijos Que han visto De ustedes los datos Que hemos dado Con anterioridad Sandra Nos vemos la semana que viene Si ustedes quieren O no creen conveniente Pues Nos vemos la próxima semana A la misma hora Al mismo lugar Esto es el altavoz de Vía Pública Y desde aquí Un saludo cordial A todos ustedes Y abrazos Virtuales Para todas las redes Sociales Gracias por estar con nosotros Gracias por estar con nosotros Eso es La verdad Me he emocionado Tenemos que Vamos a ver La segunda vez que lo escuchas Otra Es que Hay que pensar Cuidado La segunda vez que lo escuchas Y La segunda vez que lo escuchas